Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Hey Macarena Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se da loco a tus amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Bala tu cuerpo, alegría, macarena Bala tu cuerpo, alegría, macarena Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Yo tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Yo tengo una novia morena Que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Y vivo hoy contigo, alegría, macarena Que se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dala tu cuerpo, alegría, macarena Dala tu cuerpo, alegría, macarena Dala tu cuerpo, alegría, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Que la jura de bandera de lucha Yo, se le vale tanto amigo Alegría, manganena, se llama Dati 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 Cala en tu cuerpo, alegría, manganena Que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Cala en tu cuerpo, alegría, manganena Hey, macarena Cala en tu cuerpo, alegría, manganena Que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Cala en tu cuerpo, alegría, macarena Hey, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Cala en tu cuerpo, alegría, macarena Bola tu cuerpo, alegría, ma' carina Bola tu cuerpo, alegría, ma' carina Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Ay, yo no sé qué es la pena, y vivo hoy contigo alegría Macarena que tu cuerpo, para dar la 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 alegría Macarena que tu cuerpo, para La jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Cala tu cuerpo alegría macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Que la jura de bandera de luchación Se va a luchar conmigo Alegría Macarena, ya manda Alegría Macarena, ya manda Alegría Macarena, ya manda Alegría Macarena se llama Andalucía Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Y en la jura de bandera del muchacho Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena 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 Y en la jura de bandera del muchacho Ay yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Que se llama Andalucía risky boyz Y se llama Andalucía y con alegría Macarena que tu cuerpo se llama Andalucía En la Mandalucia Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, Macarena, se llama Alegría, Macarena 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 Hala a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Hala a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala a tu cuerpo alegría Macarena Bola a tu cuerpo, alegría, 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 macarena Ay yo no sé lo que es la pena y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay yo no sé lo que es la pena y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía 我的朋友, alegría ¿Quién se llama Andalucía? Se llama Andalucía Se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, Macarena se llama Andalucía 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 Alegría, Alegría, Macarena se llama Andalucía Alegría, Alegría, Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Alegría, Macarena Alegría, Alegría, Macarena se llama Andalucía Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Alegría, Alegría, Macarena A tu pala, a tu cuerpo, alegría, macarena Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Yo tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Yo tengo una novia morena Que se llama Andalucía Quién se llama Andalucía Se llama Andalucía Calegria, Macarena, que tu cuerpo Si yo llamo Andalucía Aquí voy party 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 bizi 선물 Aquí voy party 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 En flavored mandalucía Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Que es la jura de bandera del muchacho Se la odio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y el ajura de bandera del muchacho Se la odio con dos amigos Hala tu cuerpo alegría Macarena Pole pathdad Scoop 只有 fuck Dale a tu cuerpo alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Que la jura de bandera del muchacho Que se llama de apellido Victorino Alegría Macarena ya manda 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 Alegría Macarena se llama Andalucía Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu pie Dale a tu cuerpo alegría Macarena Oh, yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Yo tengo una novia morena, que se llama Andalucía Oh, yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Yo tengo una novia morena, que se llama Andalucía Qué se llama Andalucía Que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Aqui voy, aqui voy contigo ali Que se llama Andalucía La Alegría Macarena que tu cuerpo Se llama Andalucía Se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de banderas del muchacho Se da lo con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la junta de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Que la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, macarena Se llama, dali 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 Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Hey, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Hey, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la junta de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la junta de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Hola a tu cuerpo, alegría, ma' carina Hola a tu cuerpo, alegría, ma' carina Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo, alegría, ma' carina Que tu cuerpo, alegría, ma' carina Que tu cuerpo, alegría, ma' carina Que tu cuerpo, alegría, ma' carina Se llama Andalucía Party, 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 party. Party, 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 party. Party, 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 party. No quiero ser nada, mandalucía. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y es la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. y es la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. вместе con 2- 정말 alegra del muchacho. Vale tu cuerpo alegría Macarena. ¡Alebrío, paz, 실! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Que la jugan de bandera de lucha Se llama de apellido Alegría Macarena hace ya manga 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 Alegría Macarena se llama Andalucía Dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jugan de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jugan de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena 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 Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que él se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que él se llama Andalucía Que se llama Andalucía que se llama Andalucía y el hombre se llama Andalucía y el hombre se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido北orino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena 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 Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, Macarena, se llama, Macarena 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 Alegría Macarena, se llama Andalucía Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Ey Macarena Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Ey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y a la jura de bandera del muchacho Se da loco a tus amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo, alegría Macarena Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Yo tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Yo tengo una novia morena, que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Y se llama Andalucía Y se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu pie Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, Macarena, se llama Y en la jura de bandera del muchacho Olegía, Macarena, se llama Olegía, Macarena, se llama Alegría Macarena se llama Andalucía Cala tu cuerpo Alegría Macarena Que es tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Cala tu cuerpo Alegría Macarena 들어 getzchi Las letras home Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo, alegría Macarena 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 Ay yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Yo tengo una novia morena Quien se llama Andalucía Ay yo no sé porque es la pena Y vivo y contigo alegría Yo tengo una novia morena Quien se llama Andalucía Quien se llama Andalucía Quien se llama Andalucía Quien se llama Andalucía Con alegría Macarena que tu cuerpo, 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 con alegr Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, macarena, ya manda Alegría, macarena, ya manda Alegría Mangarena se llama energía Alegría Mangarena se llama Andalucía Hala en tu cuerpo alegría Mangarena Que tu cuerpo ba- хват- pa' darle alegría y cosa buena Hala en tu cuerpo alegría Mangarena Eh, Macarena Hala en tu cuerpo alegría Mangarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena A la de tu cuerpo alegria, Macarena Hey, Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jurada de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jurada de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos A la de tu cuerpo alegria Macarena 惠 Pala tu cuerpo, alegría, macarena Pala tu cuerpo, alegría, macarena Pala tu cuerpo, alegría, macarena Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo aquí contigo, alegría Quien tenga una novia morena Quien se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo aquí contigo, alegría Quien tenga una novia morena Quien se llama Andalucía Quien se llama Andalucía Se llama Andalucía Se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu pie Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, Macarena se llama Andalucía Alegría, Macarena, Macarena Y en la jura de bandera del muchacho Alegría, Macarena, Macarena Alegría Macarena, se llama Andalucía Jala en tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Jala en tu cuerpo, alegría Macarena Hey Macarena Jala en tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Jala en tu cuerpo, alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se da loco a tus amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo, alegría Macarena Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido victorino Que la jura de bandera de lucha Yo, se va de un tonto amigo Alegría, Macarena, H, ya manda 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 Alegría, Macarena, se llama Andalucía Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Ay, Macarena, eh, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Eh, Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Oh, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Oh, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Baby Boy, que se llama Andalucía La alegría Macarena se llama Andalucía Se llama Andalucía Se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se da luz con los amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de banana del muchacho Se da luz con los amigos Pala tu cuerpo, alegría Macarena Dale a tu cuerpo ... Pala tu cuerpo, alegría Macarena Oleg ... Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Que la jura de bandera de lucha yo, se le va de un cato amigo Alegría Macarena se llama Andalucía 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 Gala en tu cuerpo, Alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Gala en tu cuerpo, Alegría Macarena Hey Macarena Gala en tu cuerpo, Alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Gala en tu cuerpo, Alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Y a la jura de bandera del muchacho, se le va de un cato amigo Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Y a la jura de bandera del muchacho, se le va de un cato amigo Bala tu cuerpo, alegría macarena 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 Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Se llama Andalucía Que tengo alegría macarena que tu cuerpo, para darle alegría macarena que tu cuerpo Para darle alegría macarena que tu cuerpo, para darle alegría macarena, se llama Andalucía Running, La Mandalucía Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo Alegria Macarena contenta Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu pie Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Que la juja de bandera de lucha Si, le va a tu cuerpo, amigo Alegría, Macarena, Macarena Alegría, Macarena, Macarena Alegría, Macarena Alegría, Macarena, Macarena Alegría Macarena se llama Andalucía Cala en tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Cala en tu cuerpo Alegría Macarena Hey Macarena Cala en tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Cala en tu cuerpo Alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo, alegría, Macarena 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 Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Ba la alegría, Macarena, se llama Andalucía dobbel行了 linda mandalucía Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellidoralino!!! Ella jura de banderas, Charles Machado cerró con los amigos.. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de Apellido Vitorino y en la dura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena 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 Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Que la jura de bandera de luchas Yo, se va a lo tanto amigo Alegría, Macarena, se llama 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 La alegría es cosa buena, jala en tu cuerpo, alegría, Macarena, hey, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Cala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama, que se llama, que se llama Andalucía. Cala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, que se llama. Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Alegría Macarena se llama Dalí 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 Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegria es cosa buena Jala en tu cuerpo, alegría Macarena Ey Macarena Jala en tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Jala en tu cuerpo, alegría Macarena Ey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Se llama Andalucía Que se llama Andalucía Se llama Andalucía Se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dala tu cuerpo Alegría Macarena Dala tu cuerpo Alegría Macarena Dala tu cuerpo Alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría Macarena se llama Andalucía 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 Macarena, jala a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena, jala a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Hala tu cuerpo, alegría, macarena Hala tu cuerpo, alegría, macarena Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena ¿Quién se llama Andalucía? Tanto y tía Tanto y tía Tanto y tía ¿Quién se llama Andalucía? Ivo a la monja Ivo a la monja Ivo a la monja ¿Quién se llama Andalucía? Gamos alegría Macarena que tu cuerpo, para darle 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 ale mi alma de apellido Vitorino y a la jura de bandera del muchacho se la dio por dos amigos parios por dos amigos dale a tu cuerpo alegré a Macarena ole parcria dale a tu cuerpo alegré a Macarena ole par dale a tu cuerpo alegré a Macarena ole Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Que la jura de bandera de luchas Yo se levanto con los amigos Alegría mangan en Axel, ya manda 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 Lucía Cala en tu cuerpo, alegría mangan en Axel Tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Cala en tu cuerpo, alegría mangan en Axel Hey Macarena, jala a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Jala a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Yo tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Yo tengo una novia morena Que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Se llama Andalucía La alegría, macarena, que tu cuerpo Se llama Andalucía Party. Aquí se llama Andalucía, Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos, Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vitorino y en la juda de bandera del muchacho se la dio con dos amigos,Pejee Macarena tiene un novio que se llama Que se llama despeñido victorino Que la jura de bandera de lucha Yo, se la de un gato amigo Alegría, mangan en H, ya manda 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 de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Pala tu cuerpo, alegría Macarena, Pala tu cuerpo, alegría Macarena, Pala tu cuerpo, alegría Macarena, ay yo no se lo que es la pena y vivo hoy contigo alegría que tengo una novia morena que se llama Andalucía que se llama Andalucía, se llama Andalucía, tan 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 Se llama Andalucía, la alegría de Macarena que tu cuerpo Se llama Andalucía Mascarena tiene un novio que se llama de apellido Victorino Que la jura de banderas el muchacho, se desertó a los dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena 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 Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Alegría, Macarena, se llama, da 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 Lucía Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Jala en tu cuerpo alegría Macarena Ey Macarena Jala en tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Jala en tu cuerpo alegría Macarena Ey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se da loco a dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos báhla a tu cuerpo alegria maquana báhla a tu cuerpo alegria maquana báhla a tu cuerpo alegria maquana co 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 Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Y vivo hoy contigo, alegría Que se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dala tu cuerpo, alegría Macarena Dala tu cuerpo, alegría Macarena Dala tu cuerpo, alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría Macarena se llama Andalucía Alegría Macarena Se llama Andalucía Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Hey Macarena Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Hala en tu cuerpo, alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se da loco a tus amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Bala tu cuerpo, alegría, macarena 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 Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant que es tu cuerpo, a dar la alegría Macarena, que es tu cuerpo, a dar la alegría Macarena, que es tu cuerpo, a dar la alegría Macarena, que es tu cuerpo, a dar la alegría Macarena, que es tu cuerpo, a dar la alegría Macarena, que es tu cuerpo, a dar la alegría Macarena que es tu cuerpo, a dar la alegría Macarena se llama Andalucía. Party, Party, Party , Party hören Party, Party spoken таки nalсонada la lluvia Macarena tiene unos novio que se llama que se llama de apellido wszystkim jela juena de bandera del muchacho se relajo con dos amigos Macarena tiene UN novio que se llama que se llama de apellido wszystkim jela juena de bandera del muchacho se relajo con dos amigos Apple a tu cuerpo alegría Macarena Alegria paamos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Que la jugan de bandera de muchacho Se llama de apellido Alegría, Macarena, yamanda Alegría, Macarena, yamanda Alegría, Macarena, yamanda Alegría Macarena se llama Andalucía Alegría Macarena se llama Andalucía Cala en tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Cala en tu cuerpo Alegría Macarena Hey Macarena Cala en tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Cala en tu cuerpo Alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo, alegría, Macarena 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 Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Y se llama Andalucía Y se llama Andalucía Andalucía Se llama Andalucía Macarena tienen un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y la juana de bandera del muchacho Sigo bien con los amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, macarena, se llama 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 Andalucía Alegría, macarena, se llama Andalucía Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Hey, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Hey, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo, alegría, Macarena 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 Ah, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ah, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Se llama Andalucía ¿Quién se llama Andalucía? ¿Quién se llama Andalucía? Se llama Andalucía Se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se da loco con los amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, macarena, se llama Alegría, macarena Alegría, macarena, se llama Alegría, macarena, se llama Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Eh, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena 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 tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena 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 Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía que se llama Andalucía aquí voy, y se llama Andalucía como alegría makarenak que tu cuerpo para dar la alegría makarenak que tu cuerpo para dar la alegría makarenak Se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo alegría Macarena 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 Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría Macarena H ya manda 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 Alegría Macarena se llama Andalucía Hala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegría Macarena Hala tu cuerpo alegría Macarena 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 Tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera de muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena 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 Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Yo tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Yo tengo una novia morena Que se llama Andalucía Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Que tu cuerpo, para dar la alegría a Macarena Que tu cuerpo, para dar la alegría a Macarena Se llama Andalucía Happy boy, Party feet, Party boy Party, Party, Party boy Consihin. Happy boy, Party, Party, Party boy Copy I say En la Andalucía Macarena tiene un novio que se llama Que se llama Que se llama de apellido Victorino Y es la jura de bandenada Del muchacho Se dan los otros amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la junta de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Que la junta de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, mangan en acto, ya manda 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 Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Hey, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Hazle a tu cuerpo a alegría Macarena Ey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y a la jura de bandera del muchacho Se den dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y a la jura de bandera del muchacho Se den adiós con dos amigos Hazle a tu cuerpo a alegría Macarena Hola a tu cuerpo, alegría, macarena Hola a tu cuerpo, alegría, macarena Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Que alegría, macarena, que se llama Andalucía Papi Voy Serena, Andalucía Mascarenas tiene un novio que se llama Se llama de apellido Victorino Y en la jura de banderas del muchacho Se la dio con dos amigos Mascarenas tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de banderas del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido victorino Que la jura de bandera de lucha Yo, se le da el cuerpo, amigo Alegría, Macarena, Macarena Alegría, 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 Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo, alegría, Macarena 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 Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que se llama Andalucía Qué se llama Andalucía Qué se llama Andalucía Con alegría Macarena que tu cuerpo, para darle 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 alegr Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, macarena, se llama Alegría, macarena Alegría, macarena, se llama Alegría, macarena, se llama Alegría, macarena, se llama Alegría, macarena, se llama Lucía Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Aquí tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría, macarena ¡Hey, Macarena! Hala a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Hala a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Hey, Macarena! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala a tu cuerpo, alegría Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Dale a tu pie Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Tanta, tant, 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 tant Tant, tant, tant Que se llama Andalucía Baby boy, daddy boy, daddy boy Que se llama Andalucía Con alegría Macarena que tu cuerpo, 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 con alegr De bandera de muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría macarena 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 Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Que la jura de bandera de lucha yo, se va de un cato amigo Alegría mangan en H, ya manda 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 Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo alegría Macarena Polé Hala tu cuerpo Alegría Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Quien se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Quien se llama Andalucía Quien se llama Andalucía Quien se llama Andalucía Quien se llama Andalucía Con alegría Macarena que tu cuerpo, 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 con alegr Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, macarena, se llama Alegría, macarena Alegría, macarena, se llama 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 Lucía Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Quiero tomar dile a la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Hey Macarena, hala en tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Hala en tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala en tu cuerpo alegría Macarena Bola a tu cuerpo, alegría, macarena Bola a tu cuerpo, alegría, macarena Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Que tu cuerpo para la alegría Macarena Que tu cuerpo para la alegría Macarena Que tu cuerpo para la alegría Macarena Se llama Andalucía Se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vidorino y en la cura de bandera del muchacho se da luz conントos amigos Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vidorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, macarena Se llama Andalucía 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 Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Eh, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Eh, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Bala tu cuerpo, alegría, ma' carina 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 Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría mangan en H ya manda 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 Alegría mangan en H se llama Andalucía Cala tu cuerpo Alegría mangan en H ya mandan Cala tu cuerpo Alegría mangan en H ya mandan Macarena Cala tu cuerpo Alegría mangan en H ya mando ğim número Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo, alegría Macarena Hala tu cuerpo, alegría Macarena Hala tu cuerpo, alegría Macarena Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Das La alegría Macarena K armas en la alegría Macarena, que tu cuerpo Dann la alegría Macarena Ks e llama Andalucía Son islam Andalucía, Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Veterino Y el haz uhna de bandera del muchacho sebagai Luciano dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Veterino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Alegría, mangan en acción, ya manda 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 Lucía Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Hey, macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Hey, macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo, alegría Macarena Hala tu cuerpo, alegría Macarena Hala tu cuerpo, alegría Macarena Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Se llama Andalucía Que tengo una alegría Macarena Que su cuerpo, alegría Macarena Que su cuerpo, alegría Macarena Se llama Andalucía Y voy Party 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 Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Que la jura de bandera de luchas Yo se levanto con tu amigo Alegría, Macarena, Macarena Alegría, Macarena Alegría, Macarena Alegría, Macarena Alegría, Macarena Se llama Andalucía